Invitación Que la dicha, ilusión y la alegría que reinan en este día, la conserves a lo largo en tu vida. Tu bautizo es sinónimo de fe en Jesús y Él guiará tu camino. Señora, Beatriz Calle y Apita, saludan a ustedes muy atentamente, y tienen el honor de invitarles a celebrar el bautizo y 15 años de su querida hija. Esmeralda, que se efectuará el día sábado, 8 de julio, a horas 10.45 de la mañana, en la parroquia de Guarina, ubicado en provincia Omasuyo. Pasada la ceremonia ruega acompañar a su domicilio, ubicado en la comunidad, con pica la malla, provincia Omasuyo. Agradecemos de antemano, su gentil asistencia. Padrinos de 15 años. Señor Rubén Corina Condori y su señora Renia Ramírez Asensio. Padrinos de bautizo. Señor Américo Quispe Suxo. Y su señora Olga Mamani de Quispe. La fiesta estará amenizado por los grupos. ¡Sí, sí, sí! ¡Llega esta internacional! Gustavo y su grupo Santander con Amor. Hola, ¿qué tal mi gente linda de la provincia Omasuyos? Quiero confirmarles nuestra presencia de la agrupación Santander con Amor. Este 8 de julio estaremos en la comunidad Contis Calamaya. Estaremos en un bonito bautizo y en sus 15 años de la señorita Esmeralda. Gracias a la confianza de la señora Beatriz Caliapita, estaremos bailando, disfrutando de todos nuestros éxitos de ayer, hoy y siempre. Espérenos, quedan totalmente invitados. Te lo dice vocalista de la agrupación Santander con Amor. Ahí nos vemos. Grupo de Conjunto Autóctono Calamarca. Hola mis amigos de la provincia Omasuyos, quien les habla el director del Conjunto Autóctono de San Poñada, Calamarca. Quiero confirmar nuestra presencia. Este 8 de julio estaremos en la comunidad Compi Calamaya, en el bautizo y 15 años de la señorita Esmeralda. Gracias por la confianza a la señora Beatriz Caliapita. Ahí nos vemos.